Hola, ¿cómo están chicos? Soy su amiga Nebraska Draganzón, soy un poquito media requemadita, mi carita es media requemada pero bueno, sí me puse un poquito como de corrector y brillito bueno, este color labial que me encanta que por ahí lo posteé en Facebook si no me sigues en Facebook, recuerden que es Nebraska Draganzón y lo posteé en ese labial me encanta, ese Víctor me lo consiguió el número 125 de Matt de Maybelline, algo que se llama Super Style la marca me encanta y bueno, son indelebles, me encanta y bueno, ahorita vamos a, voy a postearles aquí bueno, voy a insertar varios clips de otros días este vlog no sé cómo se va a llamar pero ahorita vamos a ir hasta el Estado de México a Iscali, algo que se llama ¿cómo? acá está Víctor de este lado que por ahí me lo estaban pidiendo mucho la gente las chicas, y vi que no estaba Víctor las del otro canal, a mamas a Nani Lixa, que Nani Lixa te pregunto mucho ¿a quién? Nani Lixa Nani Lixa, hola Nani Lixa así que bueno pórtate mal, pórtate mal así que quédense porque le voy a insertar diferentes vlogs de este video así que a darle duro los amo con toda mi alma y espero lo disfruten los amo y bueno chicos ¿qué creen que les quiero mostrar? esto es una dulce y tierna compra esto se los encargué una chica que vende, una amiga mía que vende que vende ¿cómo se llama? pues cosas así, ¿no? de zapatos cosas así ya le he comprado botas anteriormente en mis vlogs los han visto y desde cuando yo quería unos converse así les voy a explicar la historia rosas yo los quería choclos pero no había yo calzo siete y en Mercado Libre solamente había seis cinco, ¿no? porque supuestamente el rosa ya que la gente lo ve como de mujer, ¿verdad? pero obviamente es un color para eso es un color mixto obviamente se ve más más femenino claramente por eso los hombres no usan ese color, ¿no? pero sí lo he visto que los hombres lo usan como en suéter o en playeras nada más, ¿no? pero bueno está muy bonito costaron mil cien la verdad mil cien y ya te da la oportunidad de darlos en pagos pero obviamente pues yo se los pago al contado porque a mí no me gusta como que de ver nunca me gusta como que dar en pagos no me gusta entonces mil cien pesos están muy bonitos son números siete y ¿qué creen? que que este y yo desde cuando iba en la secundaria yo siempre quería unos converse rosa mi mamá me compró azules me compró negros y mi mamá me compraba y también yo porque yo ahorraba ¿no? ya han visto tengo un video creo que en el canal este de todos mis empleos que tuve desde la infancia ¿no? y yo era bien trabajadora yo ahorraba mi dinero siempre me gustaba ser ahorrativa ¿no? entonces prácticamente yo siempre quise oigan los gallos que esos gallos los tiene ¿sí cuando eres de la Nathan? son de Nathan bueno entonces este bueno la Nathan es el chico que hace el personaje de Nacho bueno entonces me gusta este me gusta ¿cómo es tu carta? los tenis así yo siempre quise unos unos chocros pero no no sé por qué los pedí de bota no sé mi amiga tiene unos bota pero blancos dije yo quiero unos pero rosas ya saben que yo tengo unos blancos pero tipo de Andrea similares a estos y bueno entonces los compró los compré y me gustó los compré a ella me gustaron y como les comento que mi mamá nunca me quiso comprar unos rosas me dice ¿cómo crees que rosas? no otro color y tuve les comento rojos azules blancos negros de muchos colores militar todo pero nunca había tenido unos rosas pero se me había pasado la onda o sea se me había pasado la onda y ahora que estaba checando los Converse porque ya ven que en mi documental la grima de tristeza le compro a los más que nada a los varones les compro más Tenis Converse a las chicas no son como los originales ¿por qué? porque no todas aclaro pero para chicas me han dejado plantada o sea con con la producción ahí con la ropa que les he comprado y que ya luego no vienen porque no las dejan que el novio que la mamá que el papá ya ven son más delicadas entonces como que les compro más como de invitación pero los hombres los chamacos los hombres varones ellos nunca me han quedado mal siempre ahí en estado entonces ellos si los compro los originales ¿no? y bueno entonces ahí están son los míos me lo van a estar viendo en un próximo vlog cuando vean este vlog posiblemente ya me lo vieron detrás de cámaras o en fotos y todo ¿no? así que están bien bonitos y ahora sí que los voy a utilizar ¿vale? pero sí que darle duro con este vlog y bien chicos pues ya que estamos ahorita con todo esto de que mucha gente me cenebrasca con los videos de compritas y digo no es que ahorita no he hecho videos de compritas no he hecho compres nada de eso pero les me dicen que las suba que es que estoy comiendo puras cosas para mi documental no, no importa no importa sube lo que compres bueno entonces como ya vieron mis tenis que compré para mí obviamente compré estos que no son para mí son para el personaje de Dominica Luna ya saben los que no han visto mi documental estamos grabando la parte 2 bueno como les comentaba hace rato que yo a los hombres les compro originales pero a las chicas no estos los compramos en Coppel súper bonito yo quería unos en Coppel si hay números 7 si hay de mujer si hay pero en ese modelo no había porque en casi en las tiempas no manejan el 7 manejan hasta el 6 pero en Coppel 6, 7 entonces pero en ese modelo no había y bueno entonces los compramos esos son creo que número 4 y había muy no había que números 4 ya estaban agotados como que se acaban muy rápido y había otros en 5 de otros modelos entonces este ahorita como entraron chicas nuevas para el documental para actuar voy a comprarle a las chicas unos tenis así como similares a estos porque es como que el tipo de tenis que estoy manejando yo mucha gente me preguntaba que hay niebla que todos se dicen igual o no todos se dicen igual lo que pasa es que yo quiero hacer como un guiño o un énfasis como un guiño mejor dicho este a los tenis converse que yo usaba y que usaba mi hermana mi prima hacemos puros converse bueno mucha gente usa converse pero en aquel momento como que estaban más como que más de moda más fuerte ya existían desde cuándo pero estaban como que más de moda entonces este pues así entonces me gustaron mucho estos y pues ahí está entonces como les comento que luego hay chicas que bueno bueno en el caso de esta chica no pero hay chicas que luego si este quedan mal y eso entonces mejor que los compre así por si me los dejan ahí botados pues ya ya no duele tanto que se queden ahí unos tenis de 300 400 pesos a que se queden unos tenis de 1200 ¿no? entonces ahí está ¿no? y bueno ahí están prácticamente me gustaron mucho y voy a comprar otros más que van a estar viendo a lo mejor no sé si en este blog o en otro blog yo creo que en ese mismo blog para que vean todos los tenis que voy a estar comprando ¿no? y bueno así que este o no sé si en otro y pues le voy a mostrar más cojitas más adelante y también comprar una ropita para los chicos y para chicas pero eso no se lo voy a mostrar porque ya la van a estar viendo ustedes en el documental como se las vean puesta ¿vale? bueno estamos con toda mi alma y seguimos con este blog bueno chicos aquí estamos detrás de cámara con la a ver chicas salúdenme de que lado Joanán Joanán de lado izquierdo en Majo ahí está Majo Enia ahí está así que vamos a trabajar estamos aquí detrás de cámaras vamos a hacer unas escenas que hacen falta para el documental así que hay que darle duro aquí está Víctor en la cámara como siempre ajá y a darle duro dos acción en el espejo ándale así uno dos tres cuatro cinco entramos del brazo y a la cámara y corte a ver si ve acá porfa si nada más ve a todo el tiempo está todo perfecto tú tranquila Majo tú eres aquí y ustedes tres son las 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 estrellas así que tienen que lucirse ellos son su público así que ay hay puros chicos de público ahora ay chicos chicos del coro vale grabando en tres dos acción uno dos tres cuatro cinco entramos y ándale ahí quédense posando la cámara y chicos de este lado no se escaparen este por favor no se tope por favor por favor barricio aguante ahora señalé de brazo ¿qué hay? ¿qué hago? nada más una foto ¿cuál es? ¿izquierda o derecha? no tú haz la cámara de enfrente siempre va a ser su cámara aquella fíjense se ven todos menos yo ahora ay quédense 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 una foto con ellos con mis hijos ahí está si te puedes elevar un poco mejor si te puedes elevar cuando te he apujado un poquito más que te eleves ahí ajá sí es que casi no te ves ahí estás perfecto bueno chicos aquí estamos con las chicas ensayando acá tenemos a Majos saludos acá tenemos a Yohanan y a Enia que estamos siguiendo la canción de Aster Eje ¿ya se la prendieron todavía no? ya a ver mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina viene Diego rumbeando poseído por el rimo ragatanga y el DJ que lo conoce toca el rimo de las doce ahí va eh yo voy la goza y la canta ahí va eh y hacer Eje ja de G 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 ¿no? ¿así no? algo así no se lo tienen que saber exactamente si se equivoca no pasa nada porque es un cotorreón de amigas y la siguen improvisando no tiene que quedar lo más que se puede hacer pero si le sale mal no tiene que dar exactamente es una de desmadre ¿me entienden? así que vamos a darle ahorita vamos a en tres dos acción platicamos un rato y nos venimos vámonos se paran ahí ven a la cámara y corta y queda la última escena va a ser en el escorpión junto con ustedes otra vez ¿vale? ustedes dos no, tú no estás es un toma improvisada ahora aquí vamos a hablar del brujo de Dominic otra vez no de la bruja de Dominic ¿va? gracias no vean chicos aquí estamos con las chicas ¿qué tal les pareció la escena? muy buena y verdad ¿qué tal les pareció la escena, Majo? que somos 0 sexys ¿ya te estás dando un personaje? ay no quiero hacer una tomada es que no sé si meterme aquí está porque voy a ir a la misma a ver si quieres panamele una, dos, tres una, dos, tres cuida si se puede si se puede la pisa creo que ya está haciendo efecto si se puede ay no te voy a sacar ay cuidado ay a todos nos dolió a todos nos dolió ay no ay cuidado, cuidado grabando grabando en tres dos acción si se puede se ve chaco como te sentes Majo ahora? Espera, cuéntame. ¿Eh? ¿Cómo te sentiste? Vean, chicas, me quedaron perronas las lagrimitas, ¿eh? Ay, yo se lo hago más grande por perra, nada más porque... Me dicen, no, ¿cómo chingos? ¿Qué? No. No, es que para que se le llamas más perrona. ¿Cómo te sentiste? ¿Te salgan ahora? Pues me siento así como espectador. Vienes incórdita ahí. Ya te vi en tus escenas más perronas. Este, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste ahora? Ya estuvo súper cool. Igual que eso. Aquí tenemos a la doble de la Majo. ¿Te pareces a Majo? Es que te pareces a Majo, te lo juro. A mí me parece que son hermanos, ¿eh? O primos. ¿Para qué se parecen? Por los que no sepan, Lester es hermano de Enya. Y bueno, Majo es hermana de Enya. Sí, ya, ya, ya. Ahí está. ¿Cómo te sentiste? Bueno, ya se fue Nate, ya se fue Jonah. Pero bueno, no tenemos que ver todos. Pero ahora sí que hay que darles. Esa es la última escena. Ah, ya, yo ya estoy. ¿Ya quieres este...? Sí, ya quiero otra vez. No sé lo que sea. Bueno, a ver si les pido en este vlog. Si no, que para un vlog parecido. Ahí están todos mis babies. Estos no son más grandes que otros. No sé en qué mundo los parí a todos. Pero bueno. Ahí está. Chao. Y bueno, chicos, pues llegamos para al Estado de México. De México, perdón. ¿Cómo se llama? El... Quitelan SCALI. Quitelan Nuaxa. Xishates y chacaca. Ala, la, 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 la... Efe, Efe, el mufu... Se crea gringa, ¿eh? Efe, Efe, el mufu unifisifififififiofo. Sefe, yafamafa. Nofo, refe. Cufue, eferdofo. La otra vez estaba viendo que este Freak Eric subió un video. Saludos para ti, amigo Freak Eric. ¿Sabes que te amo? Voy a hacer ese tag, voy a hacer ese tag. Tengo varios tags pendientes, pero créeme que no. Bien ocupada, se los juro Y ahorita vamos a carretera Río abajo, ¿verdad Víctor? Vamos río abajo A Iscali A ver las tres chicas, ahí está Vic, vean Qué guapetón se ve, está bien blanco Está bien blanco y bien gordito Es el reflejo del sol Y ahorita vamos a ir a comer hamburguesas ¿Desde cuándo tengo ganas de una hamburguesa de Burger King? Porque hemos comido del KFC O de las que venden así Pero desde cuando tenía ya ganas De una de Burger King Así que vamos a comer, pero grande Así, rica, rica Así que con mucha cápsula Un refresco, guau, guau, guau Así que la vida hay que disfrutarla Porque si no disfrutas la vida ahora Entonces ¿cuándo, no? Entonces vamos para allá, vamos a ir al Burger King Y le voy a estar blogueando Así que espero disfruten este video Y a darle duro Bien chicos, estamos aquí en Estado de México Vamos a ir aquí a una ¿Cómo se llama? No sé, si a la dirección se acuerda Para comprar una hamburguesa Que se nos antojó Aquí en este ¿Este cómo es el que está aquí en Iztapaluca? En Sendero En Sendero Entonces este Vamos a A comer una hamburguesa Que por fin Para ir Irme bien llenita Porque si no, no Ahí pueden ver Aquí hay un Coppel Ahí hay una Ahí se llama Plaza Cortijo Plaza Sendero Aquí en este Guau O sea Sin Népolis Solo letras que lo están leyendo Y bueno Así que vamos a ver Hay que manejar con mucho cuidado Recuerdo que si Ay, cállate Recuerdo que si eres nuevo Ay, perdón A ver, también cállate tú Recuerdo que si eres nuevo Nueva por acá Regalarme un lango Y vean chicos Ya estamos entrando Aquí vamos a ir al Burger King Se los juro que tiene una hamburguesa Entonces Tremenda hamburguesa Pero tremenda ¿Qué digo tremenda? Tremendísima hamburguesa Les decía Si eres nuevo Nueva Recuerden regalarme un like Y suscribirte al canal Si te gusta este tipo de videos Y si no pues Muchas gracias De todas maneras Por ver este video Y bueno Este Estoy súper contentísima Así que bueno Vemos aquí la gente Si te cubre bocas Yo ahí traigo el mío La mochila Que ya ahorita Me la voy a poner Llegando allá Espero que no me incomode Mucho para hablar Porque ya saben Que de repente Para hablar Sí incomoda Entonces Es la que sí Por esta entradita Creo Vamos a ver Si encontramos Una hamburguesa rica Aquí pueden encontrar La caja Toño Ay, la comida está bien rica También Pero obviamente Este se me antoja Una hamburguesa Así pero Pero así rica Con papas Y con refresco Bien frío Con hielos No sé Que valga la pena La atascada Que me voy a dar Ahí es el Burger King Veanlo Entonces vamos a entrar Por aquí Para el autoservicio No me aseguro Y vamos a pedir La hamburguesa Así que Mira ahí está el menú Yo creo que Una de las grandotas Yo creo que carne de res Mejor carne de res Porque es que creo que También hay de pollo Entonces de res Y bueno Vamos a darle Doodle Vamos a ver Qué tal Hola ¿Cómo estás? Bienvenido a nuestro servicio De Autoking Es un gusto Para nosotros Atenderte Es la grabación Buenas tardes ¿Cuál es tu hamburguesa más grande? Este tengo como La boca mole La manejo de res Y de pollo Caballero De res Yo he que le de res Sí La maneja sencilla Doble o triple Doble o triple Doble Doble Pero Pero no es más grande La extreme ¿Perdón? No es más grande La extreme ¿El de qué perdón? Que si no es más grande La extreme La extreme Es que no Se varían Es el mismo tamaño Es que no veo La que tú me ofreces ¿Cómo la encuentro Aquí en tu publicidad? Ok La tengo En el lado izquierdo Vienen Está como una guacamole ¿Tú ves? Mi lado izquierdo Yo veo combos A la parrilla Gupper 1 Gupper 2 Extreme 3 Ahora está Un menú En la parte de arriba Que viene con De aquí Guacamole Crunch King Ajá No No La extreme Pero con refresco Y En combo Ok Sencilla Doble o triple Una sencilla Y una doble Ok Y van a ser Papas y refrescos Grandes Así es con queso Te lo vamos a chicar ¿Mande? ¿Tú qué quieres? ¿Pepsi 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 Normal? Una pepsi Y una manzana Sin hielo ¿Algo más Bastantes capsules Por favor Ok Le confiamos Tu orden Sería una extreme Sencilla Una doble Sería de un combo Grande Con sus bebidas Mazanas Y serían Varias capsules ¿Está bien? Está bien Ok La siguiente Le confiamos Le entrego Por favor ¿Cuánto es? Sería 338 Por favor Ok Vean chicos La bandera De México Yo amo Mucho México A México No lo cambiaría Por nada El mundo México México Te llevo En el Corazón Siempre Quiero subirme A uno De esos Este Van a ver Y creo que ya vieron Esa parte Donde me subieron Pero un poste Pero no como Quiero subirme Esas cosas Me encanta La bandera Bien De México Bueno Aquí vamos A coger Esto Con el señor B Ahora sí Vamos a comer Súper bien Qué rico Y yo creo Que vamos a tener Que cenar Por aquí Y para comer Vean Ahí vean Ahí estoy yo Oli Me cansé Al poquito No tanto Pero bueno Entonces Ya vamos a ir Y vean Ahí está Ese es el puente Que estoy arriba No sé cómo se llama Del Estado de México Pues por allá Son unas señoritas No se dejan agarrar Este Estapalucas Tres verdad Gracias Te juro que ya muero de hambre Chicos Ya muero de hambre ¿Tú tienes hambre ¿Tú tienes hambre Víctor? Sí Mucha o poquita De una Dime más o menos Más o menos Del uno al diez ¿Qué porcentaje de hambre tiene? Ocho Ocho Yo diría que más de ocho Te entreguen un momento Lo entrego Gracias Es de los que juegan caros De los que venden en internet Carísimos Carísimos ¿Cómo te empiezas ahora En este viaje? Bueno No sé que tan lejos sea Porque yo nunca he ido Es agradable ¿Pero cómo te empiezas? Bien Porque me imagino Que vas a manejar mucho ¿No? Entonces Pues Aquí la chinga Te la vas a llevar tú Bueno Relativamente sí Así que bueno Así que Ya mucha gente pregunta Por ti Que ya te quede ver En los videos En los vlogs Por eso les dije Hoy va a salir Les dije Haz atención en vivo En mi otro canal Y les dije Que va a salir Así que dije Bueno Para que salgan Muchas gracias Regálame servilletas Por favor Por favor Regálame servilletas ¿No tienes portavasos? Sí Pero estamos entrando A partir de 3.5 Yo le cuido Me interesa Que ok Es que no sé Cual es cual Ah Ahorita lo chico Así que bueno Vamos a Ya no hay pocotes Bueno chicos Pues aquí están Nuestras papas Vean que ricas Y nuestra hamburguesa Acá la hamburguesa Sí está rica Me la pusieron triple Y Víctor Le pidió Muy sencilla Mira pues Un triple Triple carne Vean Y bueno Estamos aquí A pie de carretera Acá están los refrescos Así que bueno Provechito Vamos a comer Ahorita vamos a seguir Vlogeando Así que provechito Están comiendo Cenando Desayunando A la hora que estén Viendo este video Aquí el Vic Y yo comiendo A pie de carretera Es lo que estoy comiendo Estoy deteniendo Estas hamburguesas Lo que llegaba Provechito Los amo Y bien chicos Ya vamos aquí Otra vez en camino Ya hace ratito Nos comimos La hamburguesa Súper riquísima Por cierto Me atasqué Como una marrana No me acabé Las papas Obviamente no Pues porque no me cupieron Con trabajo Me cupo la hamburguesa Se los juro Que me la comí Casi casi a la fuerza Y bueno Estoy checando Aquí hay locaciones Bien padres Vean nomás las locaciones Que me encantan Como para el documental Vean Si no han visto el documental Lágrimas de tristeza Parte 1 Está en mi otro canal De Nebraska Dragon Son Les juro que les va a encantar Es un documental Bueno casi casi Tirándole a largometraje Porque pues obviamente Se da con actores Y obviamente Dura como dos horas y media Y bueno Trae narración Todo eso Por ahí una persona Me preguntaba Que por qué se llamaba Lágrimas Ah mire Este Es una lagartija O es un serpiente No es una Es una cascabel Una cascabel Me encanta Vean Pero ahí una persona Me preguntaba Que por qué se llamaba El documental Lágrimas Estamos en rojo De una trans Si salían puros chicos Gays y todo eso Luego lo que pasa Es de que Obviamente La que la está narrando Soy yo Es mi vida Es la vida de una chica Trans Por eso se llama Lágrimas de una trans Todo el concepto Es lágrimas de una trans Tiene que parecer a fuerzas O una chica trans O la que la narra Es una chica trans Obviamente aquí es mi historia Es biográfica Así que es por eso ¿Qué dices? ¿Tú naciste trans? ¿O te hiciste trans? No, no Me dice trans Porque muchas dicen Yo no estoy trans Bueno es que Nacieron trans En el sentido de que Ellos se refieren Que son transgéneros Que se sienten Niñas en principio Es como todo Igual yo Pero Pero pues ¿Qué crees? De chiquita Pues sí me sentía niña Pero también O sea Yo creo que yo era Meía rara Porque me gustaban Las dos cosas Me gustaban De andar de niña Y de andar de niña O sea como que Si yo había tenido dos cuerpos Me hubiera gustado Tener los dos cuerpos Pero sí No me gustaban Las chicas Así nomás Ya ves que En el documental Comenta como una Otepa donde sí Como que estaba Media confundida Pero porque No tanto porque Fara chica o chico Sino porque La forma en la que Me trataban Y eso ¿Sí me entiendes? Entonces es como que El cariño y todo eso Pero bueno Vamos a darle duro Todo esto Vean Vamos a ver Cómo está acá Lo estoy pasando Un rato Como podrán ver La gente Algunas Si traen cubrebocas Qué bueno Qué bueno Así que Qué bonito Es lo bonito Así que Estoy súper contenta Chicos Porque qué creen Que nos invitaron A un programa Bueno a dos programas De radio Uno es virtual Y uno es presencial Con el mp3 Y todo eso Va a estar súper genial Así que este Próximamente lo van a estar viendo Yo creo que en el otro canal De Nebraska Draganzón Si no me siguen En el otro canal Búsquenme como Nebraska Draganzón Oficial Y les prometo Que les va a encantar Ahí he subido videos He subido videos Últimamente De los que me han pedido De presentaciones anteriores Todo eso Lo he subido De este canal Por si quieren ir a verlos Ahí Siciones de fotos atrasadas Todo lo que He tenido ya Que tenía en mi otro canal Que me cerraron Muchas de ustedes Me decían Que los volviera a subir Que los querían ver Que se los compartiera Así que bueno También algunas de mis canciones Algunos covers Algunas composiciones Todo todo Lo pueden estar encontrando En mi otro canal Poco a poco Se los he subido Y lo voy a seguir subiendo Que tengo mucho más material Ahí Así que nada más De me tiempo Porque he andado Súper ocupada Y todo el show Y luego aquí Señor Vitor No siempre me quiere ayudar A editar Entonces Cuando yo puedo editarlos Puedo editarlos Y cuando no Pues no Vean ahí va un avión Ay ya no lo cancé Agarraba Somos en el aeropuerto De la Ciudad de México Vean ahí están Es el aeropuerto Y todo el show Y aquí Vitor Trae su GPS Porque El tema es de que Como Vamos a ir a ese lugar Tenemos que estar Como que súper Súper chido O sea Llegar bien Porque no hemos ido A ese lugar Nunca Bueno Él sí Pero yo nunca he ido Entonces No Tengo que tener el GPS Así que perdón Si se escuchan Ese Aume del fondo Y bueno chicos Entonces vamos a ir Desbogueando Nada más quería Pasar por el aeropuerto Para que vean Cómo está ¿Por aquí pasó el papá? Pues Ha pasado por todos lados No pero creo que Cuando viene bajo Por aquí Cuando me pasó el papá Chicos Se me quedó separado De su papá móvil Y se me quedó fijamente viendo Pues dijo El demonio Cuando estaba chiquita Mi mamá me tenía abrazada Y pasó el papá De su papá móvil Y le dijo Detengan el papá móvil Porque aquí está Nebrasca de Raganzón Aquí está Dijo Aquí está el anticristo Aquí está Nebrasca de Raganzón Yo estaba bien chiquitititita Así que dije Bueno Entonces así está Vean Aquí estaba Six Flags Antes ¿No? Pero aquí no ¿No? Estoy confundida No, estoy muy confundida Pero bueno Entonces chicos Vean Vean Está súper padre Lo estoy dando paseando Porque mucha gente Ahorita con las vacaciones Yo no salí de vacaciones Pero mucha gente Tampoco salió Pero mínimo porque Se estragan aquí un rato O escuchando mi voz Tipo podcast Mi onda le voy a hacer Una entrevista a Víctor ¿Me interesa? ¿Vanme del paisaje? No, no, no 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 Todo lo que hemos hecho Sal a la derecha Hacia lateral Como me he sentido bien O sea Inyectan mucha juventud Los chavos Este Simplemente derecho De ver gente Nuevas Aparte ahorita Por favor no vamos a ver Otra vez Unas chicas ¿No? Ajá Pero nos mantienen En movimiento Y me sacan De mi Estudio Esa rutina De mi rutina Sí Y digamos Que para nosotros Es divertido También Yo le he dicho Que también para Víctor Porque le están Haciendo los guiones Porque si no saben Yo hago los borradores Y él los transcribe Con la computadora ¿No? Y algo los imprime ¿No? Cuéntanos ¿Cómo se los manda A las chicas O te los manda A los chicos Porque también son chicos Bueno chicos y chicas Vaya Entonces este Si los mandamos A los chicos Y a todos Ay chicas Chicos incluye todo Chicos y chicas Mejor Incluye Incluye chicos Incluye chicas Bueno chicos y chicas Así que Bueno vean Una bajadita 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 Esta carretera Tiene más curvas Que en el Brasco De la Gansón Vean Tiene más curvas Que yo Vean Está súper Curvulenta Esta carretera Bueno Esta autopista No sé que sea Vean Esta moto Tiene que llegar Rápidamente A dejar su pizza ¿Quién habrá pedido? A mí me encantan Las pizzas A mí me encanta Pongan emojis De pizzas Aquí Porque este video Está en transmisión En vivo Obviamente Pero pues Ya está grabado Pongan emojis De pizzas A los que les gustan ¿Cómo se llama este metro? Oceanía Metro Oceanía Entonces Pongan emojis De pizzas Y a los que les encanta La pizza Y déjenme saber Aquí en los comentarios Si les gusta peperoni Les gusta hawaiana Les gusta champiñones O a la mexicana No sé cómo les guste ¿No? Es que está riana Es que me encanta Este lugar Porque me encantan Lugares donde hay muchos puentes Ya sea petonales O ya sean de carros Me encanta mucho Y obviamente Hay mucha gente Que no es de este país Hay mucha gente Que es de fuera De otros estados Y pues Nos estamos trayendo A vacacionar Con Nebraska Reganzón Y con Víctor Aquí dando la vuelta En lo que más o menos Ven dónde está El Estado de México Este video Si va a ser largo Pero bueno Entonces En las sillas De Ciudad de México Sí Pero vamos a ir a Iscali ¿No? Iscali O Utitlán Iscali Sí, está bien Ya comenzamos más adelante A ver Dí Cuauhtitlán ¿Eh? Dí Cuauhtitlán Cuauhtitlán Ahí te salió Ahora dí Cuauhtitlán Iscali Cuauhtitlán Iscali Ahí te salió Así es Bueno Es que como mola Es que esto Es que esto me encanta Vuelo demasiado Esa es súper guay O sea Súper Súper guay Súper Mola mucho ¿Qué más puedo decir? Os puedo platicarles Que me pueden súper encantar ¿Vale? Así que bueno Así chicos Los dejo Y seguimos bloqueando Más al rato Porque en el barco Y bien chicos Ya estamos en Ya estamos en Ya estamos en Así que bueno Vamos a ver Más o menos Por dónde es la No crean que Ha sido fácil Es una trayectoria Bueno Un trayecto muy largo Pero bueno Así que ahí vamos Vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí, se ve nubladito, no sé, el smog o la contaminación. Oh, porque ya no hace calor aquí, ya no está en tu calor. Así que bueno, vamos a darle duro y ya estamos aquí, vean. Ah, no, ya dice que es Tultitlán. Para la derecha. Tultitlán, ¿de qué lado? Órale, por ahí no están tan muertos en Tultitlán. Mi padre le dice, grandotota. Nunca, nunca... ¿No eres fuego, no? No, nunca hemos ido. ¿No hemos ido? No, no hemos ido, no hemos ido. Entonces, este... Así que bueno, a ver qué tal está acá, chicos. A ver qué tal se pone esto, porque este vlog viene largo, se los recuerdo. Váyanse por un cafecito, váyanse por este, por lo que se les dé su regalada gana, porque va a estar súper delicioso, súper rico esa tardecita en vloggeando, porque realmente ya ven que casi no hago videos, así que aprovechen cuando me tengan aquí, porque no siempre estoy conectada o no siempre hago vlogs, ¿verdad? Así que bueno, a que seguir dándole a este show. Yo creo que es que para tenerlo aquí, yo creo que aquí... ¿Más grande, más grande? ¿Tocás la guitarra? Sí, más grande. No, tengo una, pero no la siento. Y de aquí yo creo que como... ¿Qué le cortamos? ¿Cómo te sientes? Así está bien. ¿Así de largo? Sí. Ok, entonces ahí está. Nada más más grande y sobre esa... Fíjate, esa... Chécate bien, esa es la talla mediana, es un poquito más grande, pero así... No, chécate de quién es esa para que sea sobre de eso. Sí, esa es la de esa, esa es la de Yonan. Entonces, con esa es la... Esa es la mediana. La de la bolsita. Ay, la de la bolsita. ¿Y cómo te sientes, este... Ay, qué mena... ¿Hace riosa? No. ¿No? Oye, ahorita podemos hacerles como aquí fuerte como unos tomos para... ¿Puerto con la cámara? Sí, claro. Para que, para que, además, se desinhibiden, se desinhibiden poquito. Sí. Para que no les haya tanta pena para ser llana, para ser llana, para ser llana más llegada y tras, tras, tras. Ahí está, pues yo creo que... La mariposa es placa, ¿no? Sí. Entonces, si es talla mediana, entonces tiene que ser más chica, ¿no? Como, pues que sí está por mucho. Y de lo largo, ¿qué tal? No, sí está bien. Bueno, y la blusa, ¿cómo te la sientes? Bien, sí está bien. ¿De aquí? ¿Te la alargas, no? Sí. Bueno, yo también de ahí poquita, ajá. Un poquito más chiquita. Ahí está, entonces ahí está, perfecto. Me gustó, nomás ahí que más chiquita es esa. Yo creo que es la talla pequeña, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahorita nada más se para más, ¿no? O sea, más o menos. A ver, yo creo que del lado izquierdo, aquí, yo creo que aquí, es que es talla chica, es mediana, ¿no? Son 28. ¿Y de lo largo, cómo te la sientes? ¿Ha sido más corta? De lo largo está bien. ¿Tú bueno? O sea, de lo largo está bien. Porque ya es que la Majos, digo, será más corta. ¿Esa es la de Majos? No, esa es la de Majos. Y la, no, esa es la de Enya, creo. Y la playera, ¿cómo te la sientes? Y te parezco mucho a la Karina, ¿eh? Y te le parezco mucho a la Karina. ¿Sí eres mayor, seguro? ¿En serio? ¿En serio? No, no, segura, perdón. No, seguro. Si eres bien chiquita. No, pero sí, entonces la playera más corta, la blusa más corta. Más chica. Bueno, más chica. Pero es que no sé de aquí. Se la queda abajo a los hombros. Ah, y la palda igual, yo creo que sí. Pues ya, todo está bien, los zapatos. Te quedas viéndola. Ok. Ahora vamos en 3, 2, acción. Hola, soy Cubry Everard y... Ay, espera. Estaba ahí, la verdad que no es lo mismo. No, es que se me fue a la onda, se me fue a la onda. ¿Para que no es lo mismo? Ok, ok, ya. ¿Cómo no grabo eso que hiciste? Yo lo estoy grabando atrás de cámara. Yo puedo. ¿Me vas a ayudar a decirle acción? Tú tienes que decir acción. ¿Cómo se llama la niña? Madeline. Madeline. Tienes que decir acción, Madeline. Acción. Ahorita. Ahora vamos en 3, 2, acción. Hola, soy Cubry Everard y voy a representar a Paola en el documental de Lágrimas de Tristeza. Y corte. ¿Ves nerviosa, Yocelyn? Ay, perdóname. Es el perfil de Susena, ¿verdad? Ajá, de Susena. Tienes más o menos la misma estatura, ¿verdad? ¿Más o menos? Sí, ¿verdad? Nosotros las paramos juntos. Creo que sí, ¿no? Igual a esa cámara, a esta. Mejor que la sea como mariposa. Ok. Pero vamos en 3, 2, acción. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yocelyn Zamora, tengo 18 años y voy a participar en el documental Lágrimas de Tristeza, representando a Karina y espero que les guste muchísimo. Corte. ¿Sí, no? Ahí está. ¿Va? ¿Va? No, es que ya fue aprendiz, no. Ya, ya. Ya se lo memoricé. Ahí está. Va. ¿Va? ¿Madre? ¿Yennifer? Sí. Madrelin grande. Ah. Vamos en 3, 2, acción. Sí. Hola, ¿qué tal? Me llamo Jenny Pedarmendariz. Voy a participar en el documental Lágrimas de Tristeza. Mi personaje es Azucena, mejor conocerlo como mariposa. Corte. Bien, chicos, aquí está la locación, vean, una locación media, está chida porque se ve que por ahí nos va a salir un malandro, pero me imagino que vamos a ir más personas. Bueno, ahí está Kubri, saluda Kubri, ahí está Kubri, ahí está Jocelyn, que no sabía que Jocelyn canta, pero también canta, así que la vamos a escuchar luego cantar. Y está Jenny, que es muy tímida, pero la vamos a quitar lo tímida, ahí está. Dinos tu canal, Kubri, para que la gente te vaya a seguir. Ah, bueno, yo, Kubri llevar, ¿está? Así, tal cual. Ahí está, mira, la niña. Oye, ¿qué da? Yo quiero. Ah, pero dinos cómo encontraste esta locación. Pues yo iba en esta secundaria. Dime, yo rayé esto, yo puse esta moral. Justo. Justo. Sí. Yo era de las que dan el secundario. ¿A poco sí? No. Siempre hay que dejar tu nombre, amiga. No, amiga, búscale. Pues sí, pero búscale. Pues aquí, chicas, aquí vamos a grabar, ¿eh? Aquí van a hacernos hacer. Y bien, chicos, pues ya conocieron a las chicas nuevas, a Kubri, que su canal es Kubri, y aquí se lo bajan en la caja de descripción para que vayan a verla. Y, bueno, a Jocelyn y a Jennifer, que van a ser el personaje de Mariposa y de Karina. Así que las van a estar viendo intercalados con los demás chicos. Ahí vamos a estar jugando con los personajes. Y, bueno, estoy muy contenta, muy feliz de que estén las chicas ellas. Así que bienvenidas. Y, bueno, ya somos muchos en este proyecto. Vean mis ojitos. No dormí casi bien. Ya saben que cuando vengo, ¿sabes qué? No puedo dormir bien porque me pongo nerviosa, no llegar tarde, ser puntual, que no se me olvide nada. Entonces, ahí, eso que hoy no vinimos a grabar, hoy no más vinimos a probar vestuario y eso. Así que, bueno. ¿Y tú, Pico, cómo te pasas que dices? A gusto, a gusto. ¿Cómo vices a las chicas? Mucho potencial, mucho potencial ahí. Solamente eso hay que... Pulirlo más, ¿no? Pulirlo más. Empecerle más ganas y... Ajá. Pero aquí tenemos buen talento ahí. Así que ahora sí que a darle duro, chicos. Y nos vemos en un próximo vlog. Hasta aquí también este vlog. Les mando un fuerte bezo y abrazo. Sus amigas nebras carganzón de este dulce y terno canal súper coqueta. Seguimos aquí en Cuau... ¿Qué? Cuauhtitlán. Cuauhtitlán, Iskali. I love you. Los amo. Os quedo. Besitos. Mua.